Ya chicos, vamos a hacer el buce pijama. ¿Qué es lo que hacemos primero? Vamos a unir el tiro, ya, con la remalladora. Colocamos ahí y vamos a coser el tiro, aquí. Un tiro y ahora el otro tiro, ahí, de la espalda. Igual, unimos con la remalladora. Ahora, siempre vamos a cortar, ya, siempre cortando, para que quede bien, para que quede bien lleno la puntada. Una vez que hemos hecho los dos tiros, acá y acá, ahora vamos a unir acá. Y vamos a coser acá toda la entrepierna. Todo acá, ya, todo igual con la remalladora. Ya, estamos uniendo los tiros, las entrepiernas. Acá, la parte de acá, que vaya uno para arriba y uno para abajo, ya, para que esté bien casado. Ahí, bien casado, siempre cortando, siempre cortando para que quede bien lleno la puntada. Todo así. Ahí, ya unimos. Ya está nuestro busito. Ahora vamos a colocarle el elástico. Vamos a darle la vuelta. Ahí, ya está. Y vamos a colocar nuestro elástico. Ya, vamos a colocar el elástico. Esta es la parte de atrás. En la parte de atrás, vamos a colocar donde hemos unido el elástico. La parte que hemos unido, lo tumbamos y vamos a, por ahí, a ese lado. Y vamos a colocar así. Y estiramos, ya. Todo lo que es, estiro todo mi elástico de mi prenda. Y voy a ir, acomodo y voy cosiendo. Y siempre voy cortando. Ya. No corto elástico, solamente corto tela. Ahí, bien. Solo corto tela. Todito ahí. Voy avanzando. Igual acá. Estiro hasta que vea. Ahí. Yo. Y voy estirando y voy cortando. Solo la tela, no el elástico. Si es que se me cortan el elástico, hay que tratar de no fallar en eso. Ya, hay que tratar de cortar solo la tela. Porque después se va, el elástico se va deshilachando. Ahí. Colocamos ahí. Y ahí quedó. Ahí está. Ya hemos colocado nuestro elástico. Ahora vamos a sentar con la recubridora. Y ya. Ya una vez que hemos colocado el elástico, ahora le vamos a dar la vuelta. Ahí. Y estirando un poco. Y vamos a colocarlo acá. Ahí. Y vamos a estirar y asentarlo. Ahí le colocamos con la recubridora. Colocamos así. Ahí. Y estiramos. Ahí. Y vamos asentando. Ya todo el contorno. Ya estamos asentando acá el elástico. Todo el contorno. Ahí. Si es que no tuviéramos recubridora, solamente lo asentamos con recta y ya. Ahí. Terminamos. Y jalamos. Para atrás. Ya está. Ya terminamos. ¿Ves? Ya hemos colocado nuestro elástico. Ahí está. Ahora vamos a hacer la basta. Acá, ya. De las piernas. Igualito. Le subo la basta dos centímetros. Ahí. Y lo coloco acá al filo. Y le subo ahí. Igualito. Todo. Ahí. En la misma medida. A dos centímetros. Ya estamos terminando de hacer la otra basta. Ahí está. Listo. Ahí hemos acabado. Sacamos. Y ya está. ¿Ya? Ahí nos queda. Miren. ¿Cómo nos queda? La parte de atrás. No nos queda nada de basta. Ahí está. Vamos a darle la vuelta. Y ya está nuestro bucito ya. Este es el buzo del... El buzo del pijama. Chicos. Ahí está. Ahí quedó. Nuestro bucito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.